Bueno amigos y bienvenidos barras un día más de nuevo a este nuestro canal que nos encontramos en Skull y Hattie en los perretes para domarlos como es costumbre y esta vez los vamos a domar con melodías de año nuevo el melodías rey demonio vale por el simple hecho de que bueno del nido me falta alguna reliquia así la del Fraudrin y la de Monfeet pero ahora mismo me interesan más bien poco después de haber hecho la de Merlin me da un poco de más igual y claro como han sacado esta de Hawk y la del King no la tengo todavía pues oye vamos a ponernos a farmar un poquito de lobos que hace mucho que no me pongo a jugarlos así que poco más vamos a llevar esta compo que realmente no beneficia mucho a Meli en el sentido de que no le va a subir demasiado las estadísticas pero bueno llevamos a la Elizabeth para curar y para quitarnos de buffos el Freire pues ya lo sabéis lo importante que es y Zonar pues es el personaje de los lobos tiene más bien poco que explicar y nada estos son los sets a utilizar y el set de cartitas también así que un poco más que añadir esto no tiene mucha más historia gente vamos a ello bien gente vamos a ello el primer piso ya sabéis que está tirado completamente así que no nos vamos a comer demasiado la cabeza algo bueno de este Meli es que oye pues quita postura también así que en el sentido guay voy a llegar a quitar postura creo eh porque claro al final los dibujos que las picas son de color red a no ser que aquí lo hayan deshabilitado de eso debería poder quitar sin ningún problema el tema de las posturas también pero tampoco las picas bien momento pues eso no nos quita de buffo ni nada pero vamos como igual esto sí que aplica los bufos grises ahora mismo los dibujos yo soy el típico yo soy el típico amigo siempre estoy haciendo debufo, bufo y todo el rato eso que ni siquiera está bien al final hay una palabra que está en inglés aunque debufo ni siquiera existe es un nombre que no existe existe debuff no sé si es inglés correcto pero debufo eso no existe eso no lo hemos inventado nosotros los creadores de contenido vale hacemos esto tranquilamente y ya con el Ares se va domado siempre las Elizabeth tienen pasivas para los pecados y tal no para los pecados capitales y tal pero creo que ella dentro del juego ni siquiera está catalogada como pecado así que pues vale vamos a meterle vamos a meterle esto a ver cuánto pega con el área normal yo creo que puede reventarlo al fin y al cabo efectivamente lo ha lo ha deschazado como esperaba muy bien amigos piso 1 tirado vamos al piso 1 bien amigos vamos allá vamos a hacer el inicio clásico eso sí esto esto voy a pegarle aquí porque ya sabéis que la carta esta de zona es una basura que hace paciencia al de la derecha así que no hay detrás así que no hay detrás bien se ha hecho este así que nada ahora sí ahora sí hasta el año este año jajajajaja después de cincuenta cargas de Donald y de Elizabeth ahora sí Y lo que vamos a hacer en lo siguiente es quitarle postura, el colega se va a poner la postura ahí, nosotros no tenemos carga de Mary para poder ir quitándosela al de la izquierda, dársela, voy a levantar zonar. ¿Por qué motivo no se ha ido la postura del lobo de la izquierda? Si, se la hemos quitado. Vaya hombre, no se, están buggeados los lobos me han dicho, ¿no? Un poquito buggeados los lobos. Pues nada, a ver, voy a tirarle esto para quitarle la postura y todo el rollo y ya no lo he terminado de cargar. Vaya tera, ¿no? Se han buggeado los lobos. Bueno, me esperaba poder crecer al rollo. Vaya, Freyr tuvo que pecho friar. Pero bueno. Pues se han buggeado los lobos, tú. Increíble. Vaya tera. 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 Vamos a meterle esto, nos vamos a meterle la curación ya. pues de amigo vaya hombre se ha quedado con el cap de daño ¿qué más? en vez de infectar no está un poco igual porque al final el lío se limpia si no pues tengo elisabeth para quitarnos los debuffos para quitarnos el infectar que ya sabéis lo pesado de afectar a los lobos pero me ha dejado super sorprendido el tema de lo de la postura que se ha obligado increíble increíble eso es la primera vez que pasa vaya no sé si será porque ahora el melee este interfiere o algo en en betas a ver no me extrañaría a día de hoy ya como un poco no pero pero joder no sé no sé no sé no sé no sé ahí está muy bien muy bien vamos a curarnos con elisabeth a ver si con esto lo juntamos para su casa muy bien pues nada facilito solo me ha sorprendido de eso que el quitar postura no funciona por algún motivo no sé si la carta de zonar de quitar postura se funcionara pero la de Freire es de lo que no vamos a la última partida es decir al último piso bien amigos vamos allá a ver lo que voy a hacer aquí es de primera pegarle a este de aquí vale que parezca increíble porque como lo veo capaz de de que el tema de del quitar postura va a seguir igual nos curamos de de espanto ya tengo los dibujos para poder quitar las posturas este porque vaya telita porque vaya telita la verdad es que lo que cura elisabeth es una locura está muy roto pero es el mejor support del juego la verdad muy bien vamos a pegar amigo todo lo que quieras vale vamos a meterle esto aquí va hasta luego postura pingazo con la ulti a ver si con los puñitos con los puñitos con los puñitos sin sudar sin sudar y y esto con eso con eso vale vale no ha tocado la pasiva en cachorra es lo malo pero bueno pero bueno vamos a meterle doble carta de esto no 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 pero igual esto lo que tantos han h y hoy ha Pues nada, de chill. Vamos a meterle esto, ya deberíamos tener las cargas, activamos la magia, y ulti fuera. Pues nada, el melee este esta rotisimo, si a ver, lo llevamos con el ILR y demás, pero vamos a ver. La Ellie esta ahi mas bien, pero bueno si llegaba algún momento que teniamos que curarnos o quitarnos los debuffos y tal, pero vamos. El melee se quita los debuffos, prácticamente tanto el como sus aliados. Lo masimo que te puede fastidiar esto es lo de siempre, es el infectar ese que te meten en la fase 2, pero quitando eso. Es que no se, esta absolutamente roto este personaje. En fin amigos, espero que os haya gustado el video, esta prueba en los perros con el melodías este de año nuevo. Y nada, poco mas que añadir. Nos vemos en el proximo video. ¡Suscríbete al canal!